canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo tutorial cómo puedo modificar modificar la contraseña de un grabador de marca de agua utilizando el equipo móvil o sea la app gdms plus entonces yo muchas veces voy donde los clientes le instalo y me dice ingeniero quiero modificar la contraseña usted dejó tal yo quiero poner otra es importante que la contraseña que vayas a colocar debe ser una contraseña que sea fácil de recordar la que utilizas en el en el facebook la que utiliza en el correo electrónico para que no se te olvide si se te olvida es un poco complicado la recuperación bueno retornando al tema yo ya he cargado la app yo ya sé utilizar la bp y yo quiero modificar la contraseña del grabador para entrar al firmware a través de la app entonces yo tengo en el menú en la parte inferior tengo algunos iconos el de la casita es aquel que me va a permitir es ver todo lo que se puede hacer de la app ver en vivo ver los vídeos atrás etcétera para poder modificarlo yo escojo el segundo icono que está al lado de la casita que dice dispositivo dispositivo me va a listar todos los grabadores todas las cámaras que yo tenga yo debo de seleccionar puedo tener un grabador dos grabadores tres grabadores el grabador que voy a tener que modificarlo en este caso mi grabador tiene como nombre saiba casa me dan algunas opciones yo presione dispositivo seleccione en este caso casa saiba y me dice que puedo hacer algunas alternativas porque él no sabe que yo voy a cambiar la contraseña entonces yo lo que me voy en la parte superior me dice modificación del dispositivo saiba casa y le presiono en este mayor que en este mayor que y él me dice saiba casa estas son las características que estoy con p2p el nombre del dispositivo el usuario y la contraseña al modificar la contraseña cuando yo quiero ingresar en el firmware del grabador debo colocar la nueva contraseña que la voy a colocar bien tengo que recordar que al finalizar tengo que presionar es el disque pongo donde dice modificar la contraseña de dispositivo hago clic en el más que y me dice que le escriba la contraseña anterior por ejemplo tú tienes usuario 6 veces 8 y contraseña 6 veces 8 y quieres modificar esa contraseña en vez de poner 6 veces 8 de contraseña le quieres poner en este caso por ejemplo que le pongas pluma nombre pluma entonces le vas a poner la contraseña anterior que sería 6 veces 8 y la nueva contraseña pluma y le presiona el disquete y con de esa forma ya queda modificado editado actualizado la contraseña entonces cuando vayas a entrar desde la pantalla o el monitor del grabador tienes que colocar esta nueva contraseña si pusiste en otro celular por ejemplo tienes tu celular y le dices a tu papá tu mamá tu esposa tu compañero de trabajo él no va a poder ingresar al en este caso no va a poder ingresar porque no ha modificado la contraseña ya vamos a hacer un vídeo de ese tema bueno me despido y espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial saludos